Compartimos el escrito presentado por su hermana Rosa Hernández tomado de la mesa de fe se titula Contrastes. En este mundo caído como una sombra es el hombre en vano se afana a montonas riquezas y no sabe quién las recogerá. Esa transitoriedad de la vida humana sin un sentido o propósito mayor es lo que haya el hombre al mirar su entorno. Es cierto que cuando miro alrededor las fuerzas menguan ante tanta vanidad y afán, pero cuando miro hacia arriba todo es diferente. Así lo expresó un sabio escritor. He abandonado desde hace mucho las esperanzas de encontrar algo aquí que me llene o que me contente. Y ahora, Señor, mi esperanza está en ti. Si te tengo a ti, si estoy lleno de ti, si tú moras en mí, si tú me transformas a tu imagen, si tú te dignas a usarme para tu gloria, si tú me llevas a casa para morar contigo donde Jesús está, esto es lo que espero y no espero nada más. Gloria a Dios escrito por Rolando C. Madruga. Que nuestra esperanza de cielo sea tan superior a los deseos humanos y que nuestra mirada no se pose hacia abajo, siempre hacia arriba donde está Cristo. En esta tierra vamos a encontrar dolor, amargura, tristeza, desesperanza, pero en Cristo, aunque a veces tengamos que pasar por valles de sombras de muerte también, por tristezas y dolores, pero con una esperanza gloriosa que Él un día nos llevará con Él al reino de los cielos. Que sea tu deseo vivir imponiéndote a esta vida y buscando lo celestial. Que la gracia de Jesucristo te acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.